Espero que te haya gustado, pero no sé si te puedo ver esta noche, porque la verdad, te quisiera hacer de todo. ¿Pero qué haces con ese perdedor? Por favor. No, sí, igual, tranquilo, no te preocupes, que yo no soy celoso. Pero sí te puedo compartir. Uy, creímos que no lo íbamos a encontrar. No, no, qué buena casualidad. Te juro que si estaban solas, por favor. Te iba a buscar donde sea, te haría de todo. Lo mejor de todo es que nos llamaron a tiempo, porque si no... Si no, creo que igual íbamos a encontrar donde sea. ¿Pero qué haces con ese perdedor? Por favor. No, sí, igual, tranquilo, no te preocupes, que yo no soy celoso. Pero sí te puedo compartir. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Tranquilo, tranquilo? No, mi amor, tranquilo, tranquilo el tipo, que no me vas a... Pero igual no soy celoso, sí te quiero compartir. Te veo esta noche, entonces, típico. Tampoco aquí, típico. Jamás pensé encontrarte. Eres hermosa. Muchísimo que eres mi esposa. ¿Está bien? ¿Está bien? No. Pasar toda la noche contigo. ¿Qué te mereces eso? Gracias. Sí, mamá. Sí, mamá. Espera, linda, espera, 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 espera. Permíteme, ¿te puedo cantar una canción? Seré breve, seré breve, te lo prometo. Pero va más o menos así. Para tu amor lo tengo todo, desde mi sangre hasta la esencia de mi ser. Pero bueno, así más o menos empieza. Espero que te haya gustado, pero no sé si te puedo ver esta noche, porque la verdad, te quisiera hacer de todo. ¿Te parece? ¿Te animas? No sé. No, sí, pero yo sé que estás ocupada, tú dale, linda. Yo te llamo esta noche para coordinar en la casa. Te veo, esperas, te espero. Dale, chao, chao. La verdad que es una broma, mil disculpas, mil disculpas. Aquí no estoy si me estás en la cámara, pero igual. Espero que la oferta siga en pie, por si acaso. No podemos ver, no, mentira, es broma, es broma. Saludos chicos, allá en la cámara y disfrútenlo. Oye, loco, pero viste lo celoso que pueden llegar a ser esos tipos, ¿ah? Sí, casi te golpeas. La podían pasar mal, pero ya está, ya está, la libramos buena. Pero buena broma igual. Ahí vamos a hacer otra más. Así que chicos, si quieren más contenido de esto, ya saben, síganos revisando, que nos vemos hasta el próximo video. ¡Qué mal, loco! ¡Gracias!